Tan simple y a la vez tan complejo Me metí en la madriguera pero no hay conejo Desilusiono a quien conmigo quiere algo más serio Yo me ilusiono con quien no debo Me rayo y ni duermo Viviendo con mi gata Piusi en un duple que necesito quitarme de en medio Daría mi brazo izquierdo por venderlo Echo de menos a mi hermana se fue a currar lejos Caro a ti a mi no nos separa un océano Me ves por fuera como soy por dentro Para unos soy paquito, pa otros pure según el momento Por mi obsesión con las horas también me llaman cronos Dios del tiempo rompo lo que amo Después me arrepiento, te estoy contando lo que estoy viviendo Podría engañarte diciendo que soy perfecto Pero en cambio estoy escupiendo mis fallos a corazón abierto Ese hijo puta de Instagram no vive en Wonderland Siempre feliz, postureo Pasa un año más, el calendario no perdona Encerrado la rutina de oficina 40 horas Llamando a visto en los domingos pa' que me aguante de bajona A pesar de todo río hoy Ya lloraré mañana hermano casi Estoy saliendo de las sombras Vivo hambriento de viajar, un poco harto de parties Ando con la mente ocupada y las metas cortas Deseando sacarme el carnet de moto y pasear la Harley Desubicado igual que un buzo en el desierto Yo pensando en Alien y mis amigos en nacimientos Se aproximan bodas, se aproximan sogas Hey coña estoy contento por ello, los haters que se jodan Agradecido con el rap sin haber visto billetes Pero que pido más, me ha dado a muchísima gente Estoy en el top 10 de videos menos vistos Pero esto es mucho más real que esos rappers de circo Me quejo mucho más que muchos Pero tengo mucho más que muchos Bebo del bobo pasado, vivo y no miro al futuro Cuando me vaya dejaré gigas de fotos Y en mi esquela un link a mi perfil de YouTube Sigo estudiando Wing Chun, economía de movimientos Con Bernie y Javi aspiro el año que viene al cinturón negro Practicando chi y sao hasta el aburrimiento Fuerza elástica, línea central, profundizo conceptos Ya sé que a veces soy un poco áspero Pido perdón a quien me dio amor y recibió de mi fango Supongo que es tiempo de cambios Aquella inseguridad quedó atrás como quedó atrás Rapparme al cero Gracias a mis padres por levantarme del suelo A todos los que estuvisteis conmigo Deciros que os quiero Aunque haya perdido mil veces aún me quedan créditos Difícil 2017 Seguimos en el juego Giving up It's so very, very hard to do When you Still思í en el juego Gracias.